Houston, tenemos un problema, y tenemos un problema, pero de los gordos. Los foros locales se han ido de madre. Los foros locales están absolutamente ideologizados. Los foros locales están absolutamente politizados. Para las personas que nos estén escuchando, les voy a explicar qué son los foros locales. Los foros locales son órganos que se crean al amparo del Ayuntamiento de Madrid. Son órganos que están regulados por reglamento aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Son órganos que son financiados con recursos del Ayuntamiento de Madrid. Esto es con recursos de todos los madrileños. Son instrumentos de participación ciudadana. Son instrumentos para que los vecinos, para que las asociaciones, hagan propuestas para mejorar la vida de sus barrios, para mejorar la vida de sus distritos, para hacer proposiciones ante la Junta Municipal de Distrito. Pero realmente esta no es la función que están cumpliendo los foros locales. Los foros locales, desgraciadamente, se han convertido en armas de propaganda política, en armas de propaganda de la nueva plataforma de la alcaldesa, la plataforma más de lo mismo Madrid, en armas de propaganda de la ideología de Podemos, partido matriz de las distintas plataformas y las distintas coaliciones, en armas de propaganda de cualquier ideología intervencionista, adicta a crear impuestos, adicta a subir impuestos. Y desde Ciudadanos queremos denunciar este hecho, porque no se trata de un caso aislado, sino que son múltiples dos ejemplos. Voy a destacar tres ejemplos. El primero, en el foro local de Usera. ¿Saben ustedes lo que se debate en el foro local de Usera? ¿Saben ustedes lo que se debate? Pues sí, en el foro local de Usera no se habla sobre el paro de Usera. No se habla sobre los desequilibrios que existen en el distrito de Usera. No se habla de las faltas de dotaciones, de las faltas de equipamientos que existen en el distrito de Usera. En el foro de Usera se habla de la nueva plataforma de la alcaldesa, se habla de los nuevos logos de la plataforma de la alcaldesa, se habla de convocatorias a actos de la plataforma de la alcaldesa, la plataforma de las magdalenas y las empanadillas. Solo se habla de eso. Segundo ejemplo, el foro de Salamanca. Señores del Partido Socialista, va por ustedes. En el pleno de Salamanca, los foros locales se meten absolutamente con todos los partidos, menos con estos señores. Se meten con el Partido Socialista, se meten con el Partido Popular y se meten con Ciudadanos. Cuando los foros locales presentan una proposición y cualquiera de los partidos políticos de los tres hacemos una enmienda para mejorar esa proposición, para que sea viable, se nos tachan de elementos obstruccionistas, se nos insulta, se nos vilipendia, se nos acusa incluso a veces de cristofascistas. Sí, sí, de cristofascistas, agárrense a sus asientos. Tercer ejemplo, San Blas, foro local de San Blas. En el foro local de San Blas nos encontramos con una carta, una triste carta de dos personas mayores que dejan el foro local de San Blas, porque no se habla de los problemas de los mayores en el distrito de San Blas, porque no se habla de mejorar las aceras, no se habla de poner nuevas barandillas para que las personas puedan subir cómodamente, las personas mayores. No se habla de mejorar la accesibilidad para que las personas mayores puedan circular por las calles, puedan andar tranquilamente por sus barrios. ¿Saben ustedes de qué se habla? Del nuevo vídeo de Irene Montero. Del nuevo vídeo de Irene Montero, hablando sobre el pacto de Toledo, explicando el voto negativo del partido Podemos al pacto de Toledo. Eso es de lo que se habla. En el foro local de San Blas lo que se invita además es a un sarao, un sarao previo a la huelga feminista en la nave Boitichet, una nave que está en Villaverde con un distrito con un desempleo, una tasa de desempleo altísima, altísima, que está pensado para la innovación. Y a la izquierda, en vez de trabajar, se le ocurre un sarao, un sarao. Si es que a la izquierda lo de trabajar poco, pero lo de los saraos a tutiple. Pues bien, como nosotros queremos denunciar esta política, esta ideologización de los foros locales, este uso indecente de los foros locales como armas de propaganda política, que colocan a unos partidos políticos en ventaja respecto a otros. Porque como queremos garantizar la igualdad de los partidos políticos y de nuestros votantes, hacemos esta propuesta que esperemos que apoyen todos los grupos, incluso el equipo del gobierno, aunque sonría levemente el señor Castaño. Esta es la realidad. Ni más ni menos. Hay muchísimos más ejemplos. Por eso, si quieren ustedes solucionarlo, apoyen esta propuesta. Que los foros locales no se reúnan desde el momento de la convocatoria de elecciones y durante la campaña electoral. Si no apoyan esta propuesta, que es más que sensata, Houston, tenemos un problema. No estamos en el Congreso de los Diputados, por si no lo sabe. Estamos ante el Ayuntamiento de Madrid. No me hable de políticas del Congreso de los Diputados. Centrese en los problemas de la Ciudad de Madrid, que por si no lo sabe, tiene bastantes. Segundo, señor Murgui, que se me ofusca usted y me falta la verdad. Y no dice la realidad. Señor Murgui, ¿cuándo ha contado usted con la oposición? Pero si hace poco se han celebrado unas jornadas sobre centralización administrativa. Han intervenido dos concejales del Partido Socialista y nos han obviado al Partido Popular y a Ciudadanos. Pero, señor Murgui, no me hable usted de democracia. Además, usted está con el argumento ya de los independentistas. Democracia por encima de la ley. Señor Murgui, que los foros locales, de acuerdo con la ley orgánica del régimen electoral general, de acuerdo con el artículo 50 que ha citado el señor Manglano, no podrán convocarse, no podrán celebrar reuniones en plena campaña electoral, porque supone romper el principio de igualdad de oportunidades de los partidos políticos. Y, señor Murgui, por si no lo sabe, el artículo 6 de la Constitución establece que son instrumentos fundamentales para la democracia, que expresan el pluralismo político. Por eso estamos aquí y ahora defendiendo el principio de igualdad de oportunidades de todos los partidos políticos y de todas las personas que votan a los partidos políticos. Queremos salir desde el mismo punto en la carrera electoral, desde la misma posición, y que no se utilicen medios o instrumentos del Gobierno para favorecer a determinados partidos. Señor Murgui, no engañe. Usted es el Gobierno y usted obvia de forma repetida a la oposición. Y no se me ofusque. Usted es el Gobierno. Usted mismo ha creado el problema y usted mismo tiene que resolver este problema de ideologización de los foros locales. Muchas gracias. Nosotros lo hemos denunciado, desde Ciudadanos lo hemos denunciado, que el Grupo de Gobierno, el Grupo Ahora Madrid, no se ocupa, no se está ocupando de los ocupas. Y la ocupación es un problema que se está agravando, que está creciendo en la Ciudad de Madrid. No ponga esa cara, señor Barbero. Es la realidad. El número de ocupaciones del 2016 al 2018 ha subido un 233%. ¿Y qué está haciendo el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid? Pues, señora Higueras, un ejemplo a no imitar. Les voy a explicar para que sea claro. Hay un edificio ocupado en el Ayuntamiento de Madrid, Paseo del Prado número 30, 3.000 metros cuadrados, propiedad de todos los madrileños. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los ocupas no suelen ser gente muy voluntariosa, no suelen ser gente que si reciben una orden administrativa, desalojan voluntariamente un edificio público. No es el talante normal de los ocupas y no es el talante de estos ocupas. ¿Qué ocurre? Que estos ocupas actúan asesorados por abogados privados y saben que la Policía Municipal y que los técnicos del Ayuntamiento de Madrid no pueden entrar hasta que dispongan de autorización judicial. ¿Quién pide la autorización judicial en el Ayuntamiento de Madrid de entrada ante el juez de lo contencioso administrativo? La Junta de Gobierno. ¿Quién forma la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid? La alcaldesa Manuela Carmena y todos los concejales de área. Para pedir esa autorización de entrada en domicilio por parte de la Junta es necesario un informe de los letrados del Ayuntamiento de Madrid. Pues bien, en el caso de la ingobernable, la Junta de Gobierno tiene ese informe, señora Higueras, desde junio de 2018. Y simplemente la Junta de Gobierno tiene que cometer, tiene que llevar a cabo un acto meramente formal, un mero formalismo, que es dar un pase y remitir y solicitar la entrada ante el juzgado de lo contencioso administrativo. O sea, que no nos cuenten, no nos cuenten excusitas, excusitas, porque no está justificado el comportamiento del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ni de la alcaldesa de Madrid, ni ninguno de los concejales. Pero es que todavía más, es que además los concejales de Gobierno apoyan a este movimiento Ocupa. La señora Monserrat Galcerán, en un alarde de poetisa, los define como vida en el cemento. Señora Galcerán, vida en el cemento. Unas personas que están cometiendo una ilegalidad, que están ocupando un edificio público, vida en el cemento. Pero nos quiere usted tomar el pelo. ¿Se piensa usted que los madrileños somos tontos? ¿Se piensa usted que los partidos políticos somos tontos? ¿En qué mundo viven? Señores de Ahora Madrid, no nos anden con excusitas, que se les ve el plumero, tolerancia cero ante la ocupación. Son ustedes un ejemplo a no imitar. ¿Qué? Nuestro máximo respeto a los muertos. Nuestro máximo respeto a todos los muertos. Por eso queremos condenar aquí y ahora todos los actos de vandalismo, todos los actos de ultraje que están teniendo lugar en el cementerio de la Almudena. Todos los actos de vandalismo, todos los actos de ultraje que están sufriendo, sepulturas, tumbas de personas anónimas. Todos los actos de vandalismo, todos los actos de ultraje que se produjeron en el mausoleo de la familia Flores. Queremos condenar aquí y ahora todos los actos de vandalismo y todos los actos de ultraje que se produjeron en el mausoleo de la familia Calvo Sotelo. Queremos condenar aquí y ahora todos los actos de vandalismo y todos los actos de ultraje que tuvieron lugar en la tumba de la pasionaria. Queremos condenar aquí y ahora todos los actos de vandalismo y todos los actos de ultraje que tuvieron lugar en la tumba de Pablo Iglesias. Queremos condenar todos los actos de vandalismo que se llevaron a cabo en el monumento a caídos de la división azul. Queremos condenar todos los actos de vandalismo que se produjeron en las lápidas de los fallecidos en el cuartel de la montaña. Todos. No queremos distinguir a unos muertos sobre otros. No queremos distinguir a personas de proyección pública sobre personas anónimas, señor Valiente. No queremos hacerlo. Todos los muertos merecen el mismo respeto. Si ustedes distinguen a unos muertos respecto a otros, lo que están generando es incitación al odio. Y van a extender el odio en la sociedad hasta límites muy graves. Pero la condena no solo es suficiente. Señor, estoy metiendo un descalificativo, señor Silva. Estoy condenando todos los actos de chantaje, todos los actos de vandalismo y todos los actos de ultraje. Pero la condena no solo es suficiente. Consideramos de todo punto desafortunadas las declaraciones de la alcaldesa Manuela Carmena, cuando señaló que no se puede poner detrás de cada persona un dispositivo de vigilancia. Está claro que hay que hacer algo en el cementerio de la Almudena. Está claro que el cementerio de la Almudena, que es casi dos veces el retiro, únicamente cuenta con un vigilante a tiempo completo y dos vigilantes a tiempo parcial. Que es una extensión de escumular y que no puede ser vigilado correctamente. Que únicamente el cementerio de la Almudena y el cementerio sur, que juntos reúnen 200 hectáreas, tienen 46 cámaras de seguridad. Que hay que incrementar los medios. Que hay que incrementar las partidas destinadas a seguridad. Que es un problema del Ayuntamiento de Madrid. Que los cementerios municipales es competencia del Ayuntamiento de Madrid. Y que tenemos que asegurar el descanso de todos los muertos. Y el máximo respeto a todos los muertos. Que los muertos, señores, descansen en paz. Muchas gracias.